Hoy vamos a hablar de la cultura de trabajo en México y tú te has de recordar este refrán, esta canción que dice ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Entonces, la forma de percibir la realidad, de pensar, de creer, determina la manera en que enfrentamos nosotros esa realidad. Cuando se pertenece a una cultura específica, compartimos creencias, compartimos valores que generan pautas de comportamientos similares. Hay patrones culturales propios de nuestra nacionalidad que se reflejan en nuestra conducta laboral y por lo pronto se van a reflejar también en nuestro desempeño. Conocerlos es muy importante porque podemos aprovechar los que son funcionales, pero debemos de cambiar los que son disfuncionales. Fíjate qué interesante, no hay conciencia de que ahora más que nunca se necesita unir fuerzas en un entorno que es muy competitivo para lograr un objetivo común. Por el contrario, hoy prevalece el afán de satisfacer los propios intereses antes que el beneficio de los demás. Y es lo que estamos viviendo en México. Una destacada escritora de origen libanés, Ikran Antaki, escribió un libro en donde define al pueblo mexicano como el pueblo que no quería crecer. Los rezagos de educación, de competitividad, son de carácter cultural, lo que no significa que no se pueda hacer algo para cambiarlos, puesto que la cultura es aprendida. Un proceso reeducativo, bien planeado, bien implementado, puede atacar estos aspectos disfuncionales. Por eso te dije que se me pegó mucho en la marcha, porque ¿dónde están nuestros maestros a final de cuentas? Público, el subdesarrollo está en la mente. Hay que ver la posibilidad de que las cosas pueden ser transformadas y confiar en la propia capacidad de poderlas transformar. El motor del desarrollo es la confianza sin duda alguna, pero sin duda alguna tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Y eso es autoestima, y valía la pena que reflexionemos qué tanto creemos en nosotros mismos. Si en México queremos hacer nosotros frente a estos retos, alcanzar un nivel de desarrollo y una calidad de vida, debemos entender que algunas de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestras actitudes y de nuestras conductas, deben de sufrir una radical modificación, porque son las que originan a final de cuentas nuestro comportamiento. La pregunta no debe ser si podemos cambiar, la pregunta debe de ser cómo le hacemos para cambiar, cuáles son las características de nuestra cultura de trabajo que debemos conservar y cuáles hay que cambiar si queremos que nuestra empresa sobreviva en este entorno competitivo y de globalización. Buscando contribuir a esta reflexión sobre esta identidad, expongo a lo que en mi juicio son siete principales fortalezas y siete debilidades que tiene el patrón de cultura del mexicano. Fortalezas. El mexicano tiene una gran... Uno, el mexicano tiene una gran flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes situaciones, lo que es muy útil cuando queremos lograr cambios organizacionales. Dos, somos muy buenos para improvisar, vivimos en el país del alambrito, somos capaces de salir rápidamente del problema, aunque sea temporalmente, y esto desde luego refleja una deficiente planeación. Tres, el mexicano tiene un ingenio y una extraordinaria imaginación, aunque no lo encauzamos adecuadamente. Cuatro, somos sociables, se nos dan las relaciones interpersonales, porque se nos dan con mucha facilidad, lo que podríamos aprovechar para trabajar en equipo, pero no lo hacemos. Cinco, espíritu de servicio. Seis, disposición a colaborar. Siete, capacidad para trabajar en equipo. Las menciono estas tres últimas juntas, porque hay que aclarar que estas tres últimas se dan solo en la medida en que la gente se sienta valorada y reconocida, ya que en México aplica la ley de la reciprocidad, o la ley del como veo, te doy. Debilidades. Obedecemos más por miedo que por respeto. Tiene que ver con nuestra relación con la autoridad de dominio-submisión. Dos, nuestra actitud reactiva ante el cambio. Tres, falta de sentido de responsabilidad. Cuatro, constante falta de respeto a los derechos de los demás. Pisoteamos, pasamos por encima. Cinco, concebimos el trabajo como un medio y no como algo valioso por sí mismo. Seis, se desprende de la anterior, nuestra actitud hacia el trabajo, ya que le damos una connotación negativa. Y siete, una gran dificultad para trabajar en equipo. Así que, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Ya basta, sueña, tírale, cambia, cambia esta canción, porque que desde luego se puede. Recuerda, tu actitud determina tu altitud.